no, tampoco he avanzado tanto me quedo ahí un poco saqué de ahora, ahora sí que tengo donde tirar ahora sí que tengo para donde tirar pero bueno, esto es un metroidvania o eso dicen que es menos mal que está ya traducido un juego de unas 30 horas vale hombre parece parece que va a 60 frames ¿no? ¿no salta esto o qué pasa? no salta, tío hostia, ¿que ya no somos muertos o qué? ah, vale, exhorso no, que tenemos que subir por aquí vale salto instalado ahora, ahora sí bueno, el metroidvania en el que empezamos casi, casi ni nos podemos mover de primeras vale ya somos capaces de saltar vale hostia, este no esto no lo puedo matar creo que me he quedado un 1% de vida sí, me he quedado un 1% de vida me ha dicho que saltara por un agujero de no sé dónde madre mía tengo que empezar desde el principio, tío ¿en serio? venga, va a ver si puedo saltar por lo menos esto suerte, yayo a ver si te dan a ver si la consigues, tío vale espérate que nos hemos matado lo que no sé si puedo saltar encima del bloque que es lo que no me he coscado mejor nos decía que saltáramos encima del bloque lo voy a intentar otra vez no no y nos va a fundir si vaya puntería tiene el tío que petúo, bueno, dispara desde la quinta leche, eh hay hambre a ver si por aquí esto, 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 eso uno y el otro será ese de ahí ahora no bajamos el quake no os preocupéis ahora probamos el quake algo ha hecho eso voy a ver si hay alguna cosa más por aquí es que no se ve un carallo, eh es bueno que tengo que subir otra vez hemos bajado a activar esto nada más que hemos activado a todo esto hemos activado desde abajo algo esta de aquí que sube y ya está todo enchufado, ¿no? este interruptor, el otro esto esto verde de aquí pero de momento no hace nada más ahí eh, hostia, un bicho otro otro vais, vais, vais esto es para actualizar, eh no sé si no llego, eh yo ahí no llego necesito doble salto vamos esto no funciona no me he dado cuenta tío, ¿por qué no? estoy mirando a ver si había mapa o algo parecido hostia, esto punto de restauración de sistema ah, esto es un vale, pues si me matan empiezo aquí hombre, así a lo mejor me animo más a intentar saltar, eh a por ese pero no voy a llegar es que no llego ¿por qué me siguen ahora estos? ¿no me matan? ¿no me matan? habrá que investigar otras rutas alternativas esto es otro punto de estos no sé como no baje otra vez ahí me va a fundir me queda un 1% de vida como no baje de nuevo y intenta algo más ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 demasiado brillo, vale, aquí, hombre, si el juego va a ser así después, habrá que quitarle, habrá que quitarle brillo, pero ¿me entendéis, no? los sonidos son un poquito arcanoides yo ya eso, esa fase ya yo la he superado, lo de los juegos con un logro lo he superado totalmente, tío, y lo de las puntuaciones en el que acaba en 7 o acaba en 2 también lo he superado hace ya mucho tiempo ya no me da ni toque ni nada de eso, me da igual pero cómo me he caído, tío o sea, estoy aquí esto lo hacen para cuando nos den la escopeta, vale, en el juego digamos, wow, ahora sí, ahora sí que sigue, ¿sabes? este juego mejora mucho, eh, con el brillo no tiene Equihelper, pero te ayuda un secreto, esto es un logro manual de usuario de hipervisor una guía para trabajar con tu nueva IA introducción, gracias por haber elegido a Hipervisor TM como tu nueva IA de gestión laboral además de detallar las excepcionales funciones de tu guía este manual también incluye un amplio índice de resolución de problemas bueno, así no tienes que preocuparte la sede hipervisor tiene un historial operativo prácticamente perfecto la distancia hipervisor debe de instalarse en una red desde menos 20 terminales obligas, el perfecto ya está claro que son coleccionables y habrá que pillarlos todos Este es el punto de guarda. Madre mía, cuánto brilla ahora. Es que estoy mirando que hay luz debajo. Nos falta la carrera, nos falta el doble salto. Nos falta volar. O sea, va a ser que por ahí ya no, ¿eh? Caminos alternativos. Pues caminos alternativos ni por debajo del puente, ¿eh? De momento. Sí que estoy viendo por allí que parece que hay algo. No, no, no. Ha estado ya tirado de precio, ¿eh? El Cyberpunk. Ha estado bastante veces tiradillo de precio. Es un juego que al final yo creo que se va a revalorizar un poquito, ¿eh? Subirá de precio, pero un poquito, no. Cuando salga, sobre todo, la versión de NESGEN. Yo lo he disfrutado, vamos. Pero como un enano, ¿eh? Del Cyberpunk. O sea que... Qué juegazo. Ojalá me hubiera duración de horas más, ¿eh? De lo mejorcito que he jugado en mi vida, en serio. Sí que hay gente que se va a dejar influenciada por lo que hayan dicho los... El cúmulo de haters, ¿sabes? El bucle infinito de los haters. Porque me ha dicho este que no me tiene que gustar. Mira la basura como salta. Las cosas, ¿no? Si te fijas en los fallos, lo vas a ver siempre. Pero de todos los juegos, ¿eh? Pero a mí... A mí me ha gustado. Pero vamos, que yo no pretendo tampoco convencer a nadie, ¿eh? No lo quieren jugar, no lo jueguen. Ya está. Ahí a ellos. Son ellos los que se lo pierden, ¿no? No sé si voy bien, ¿sí, no? Al final he encontrado la ruta alternativa, por lo que veo. Sí, sí. Ahora, pero porque le subió el brillo, ¿eh? Si no, olvídate. No veo nada, no hubiera visto nada, vamos. Y aquí hay otro Power. Pues no, de poder nada. Aquí, de otra manera, está esto un poco más... Más deteriorado, ¿eh? El mapa. Más deteriorado, ¿eh? Pues yo tengo ganas de acabármelo de nuevo, ¿eh? Y coger otro inicio, pero lo va a hacer bien, ¿eh? Ya yo, espérate, porque... Espérate, porque es un juego atemporal. El Cyberpunk es un juego atemporal. Da igual cuando lo disfrutes. Ahora, dentro de tres años, dentro de cinco. Lo vas a disfrutar, que te cagas. Porque la historia, eso es hiper-ecedera. O sea, la historia es la historia. Es un juego atemporal. O sea... Es un juego atemporal. Así que cuanto mejor esté, más optimizado, más pulido, con más contenido, más lo vas a disfrutar aún. Así que no te preocupes por eso. Y la banda sonora es la hostia. Tiene temazos. Tiene momentazos el juego. Muy burraos. Muy burraos. Es una banda sonora, la más que han hecho para el juego. O sea... Ya se la han pensado de hacer la... Vamos a hacer una banda sonora para el juego. No, ¿sabes? No que ya la quiten más que haya por ahí. Y ya no, no, no. Que se han gastado la pasta ahí. Le hemos dado, le hemos dado un poco al... Al 12 minutos. Le hemos dado 120, poco menos. Está bien. Lo he dejado en un sitio en el que puedo seguir ya. Me ha costado, eh. Me ha costado ahí. Me cago en la leche. No me digas que me ha matado, de verdad. No me puedo... Digo, voy a pasar por debajo. No. 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 Vale. Mira, nos ha soltado a donde queríamos llegar. Pero bueno. ¡Gracias! 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 Se ha pinado, el volón, tío. Ahora hay ningún secreto aquí. por no esperarme a que salga del puente 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 192, 168, 178 por no esperarme a que salga del puente por no esperarme a que salga del puente reparar el ordenador central desde dentro por no esperarme a que salga del puente 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 no sé si tendré que tirarme por alguno de los laterales posible o reverso reparación sistema 2% mira por aquí son los dos puertos que tenemos para elegir vale, este es el tubo por aquí tendríamos que meternos esto sin brillo, olvídate es que no, es que es imposible ok ¡Gracias! Sí, pero no llegamos No llegamos desde ahí A ver si desde el otro lado me parece que tampoco Aquí hay plataforma, plataforma Por aquí no vamos a poder pasar Igual tengo que acceder desde el otro Primero Joder, es... Vamos a volver a bajar Y luego que me diga que no es de ahí Buah Ahí está el ascensor Ahora, está bien que llegues ahora Sí, voy a probar a ver si hay... Como ha dicho que teníamos dos puertos para elegir Dos puertos sí, para elegir no Hay uno que funciona y otro que no Voy a probar aquí a la derecha Pues tampoco, eh No, no, el A por ahí Espérate Espérate No os inventéis las cosas Doble salto Dime que más doble salto Espérate Somos hackers ahora, eh Mira, modo foto Aquí hay mucho Mucho ascensor, eh Dejate de darme modo hackear y modo hostias Dame doble salto Y dame un laza cohetes O dame mejor Dame la posibilidad de volar Y ya está Terminamos antes ¿Esto qué es? Joder Ojo Que sin querer Que sin querer Parece que hemos cambiado de zona Parece que hemos cambiado de zona Muchas gracias Muchas gracias Cuán se va a ver Madre Madre 78 años en regar las plantas Vale En la biosfera No creo que podamos avanzar No creo que podamos avanzar No creo que podamos avanzar Porque Yo creo que tenemos que seguir por el otro sitio Con lo de hackear No sé Voy a intentar darle la vuelta por aquí A ver Si encuentro algo Allí se ve Allí se ve algo Desde luego Pero Pero No Como mucho Me podría tirar por ahí abajo No Por aquí no Nos hemos metido antes de tiempo En este sitio En este sitio Yo creo No 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 Está bien, eh, Juancho 12 minutos Está bien, a mí me dirá lo mismo la gente No lo veo para evitar el spoiler De otro me dirá, joder, qué malo eres Ya me lo he pasado en el primer run Los primeros 12 minutos me lo he hecho todo Sin guía ni nada Tengo una idea yo en mi cabeza Lo de siempre Toman es en... A mí me pasa, eh, en los juegos Las cosas, en los vídeos que subo yo Por ejemplo, me han dicho las ofertas de esta semana Que no doy recomendaciones Que si no doy recomendaciones, ¿para qué pongo las ofertas? Recomendación mía, no compré ninguno O compradolos todos ¿Qué quieres que te diga, tío? Si yo ya los tengo todos los juegos ¿Qué oferta que crees que me gusta a mí y no me interesa? Pues ninguna O todas O ya lo voy diciendo Pues este está bien, este es buen precio Ojo con este que tiene buena pinta, ¿no? Alguno cae a veces, ¿sabes? Otro que si no hago chistes ¿Qué quieres que coja? Los chistes de Arevalo Te hago... O te hago lo mejor los de... ¿Sabes? Te cojo los otros chistes De Eugenio ¿Saben aquel que dio The Crew 2? Special Edition Que está a 12 euros Y dice, ¿por qué no me lo dejas más barato? Pues pillate la estándar ¿Sabes? ¿Así quieres que cuente los chistes? O sea, las ofertas o cómo va el tema No sé Yo creo que están acostumbrados A que hagan vídeos histriónicos Con zooms Con cambios de cámara Con cortes Flash, flip, flip, flip Con cara de... ¿Sabes? Entre medias Que no descansan la imagen ni dos segundos Cada tres segundos es un puto corte Un movimiento Un giro Un corte Un gimmick Un... Yo qué sé Un ruido Un cuesco que se tire el tío Un no sé qué Un WTF ¿Sabes? Que no tengo 20 años ya, macho ¿Qué quieres que te diga? Yo soy así, oye No me voy a poner a impostar No me voy a poner a impostar Que aburro a lo mejor a... A cualquiera O al... Al más divertido del mundo Pues es posible Pero el que quiera diversión Pues que se vaya a circo, oye Y es que te diga Pues mira, este... Me está diciendo que use la fuerza bruta Espérate a ver Pues sí, cosas de esas Cosas de esas me dicen ¿Sabes? ¿Qué quieres que haga, tío? Si yo olvido de las ofertas No lo hago por mí, ya Si vieras el dinero que deja Tampoco lo hago por dinero O sea, bien No Mira, este Teníamos el... El punto de restauración cerca ¿Qué quieres que haga, tío? 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 vale, yo quiero a ver si me enfrento a algún boss o algo, tío, algo que tenga machicha mira, esto ya tiene otra pinta a ver eso es algo eso es un ente que nos tendremos que cargar conectando nodos o lo que sea esto tiene pinta de algo que no vale para nosotros esto es un plugin ¿recisto de amenaza de seguridad? tío, pero si es que te resbalas en cualquier... venga, va, no se maneja mal, pero joder esto va a conectar algo un enchufe, este bicho seguro que tiene otro enchufe muérete vale a ver si vale lo que hemos creado si, si vale son virtuales, pero como somos un programa pues nos ha valido oye se ha dejado fino, eh me acabo de dar cuenta que puedo dejar apretado el gatillo ya está, ya nos ha matado ya está, ya nos ha matado está preguntando por ahí que si hace falta el gol para los reguas, no el gol no ahora si me dices el reward del game pass te hará falta el game pass, claro voy a intentar matarlos antes de que me den por saco, eh ahora que ya me lo sé pero es que hay varios rewards, está el reward del conectar de todos los días, el reward de los que tienen el game pass, el que tiene el game pass ultimate pues eso, contra más cosas tenga más reguas acumulas, luego está el de los embajadores que no te dan reguas pero te dan otras cosas y luego están las reguas del que compras del que compras cosas también, o sea el que gasta dinero y compra cosas también le dan reguas, eh ya de por sí, con la compra tal cual, ¿no? no llega, es lo que no llega otra vez por aquí sí wow bueno tenéis que conectarme ahora al otro lado, ya hemos enchufado esta parte ahí hay otro botón espérate, tío, nos ha metido, macho, nos ha dejado nos ha dejado finísimo otra vez es un poco fácil el juego, ¿no? no 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 esto ya está no 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 de todas maneras creo que está conectado ya al otro lado cuando, ves, encendemos este se desconecta al otro, vale, se desconecta el generador de enemigos vale, vale, pero lo podríamos haber hecho un poco antes, eh, de matar al bicho y 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 No hay botón aquí Aquí sí que hay botón, ¿eh? Dos, además Creo que ahora está encendido eso Por lo menos ahí veo la lucecilla esa verde Así que podré pasar No, a mí me suena que aquí hay escudo Al revés, tendré que apagarlo Ahora sí Si me dan un punto de guarda por lo menos, hostia Eso conectado, esto de aquí no ¿Qué pasa si pulso aquí? Baja el ascensor Y ahora subirá automáticamente, ¿no? Después de que nos hemos ido al pulsador Pues a lo mejor no A lo mejor tengo que pulsar ese de ahí O este otro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene pinta chunga, ¿eh? Otro No sé si habrá... Mira, vamos recogiendo vida Por lo menos O tenemos que huir en el ascensor Eso es Vale Hasta luego de Maester Vale Vale Destrucción instalada Bien El psicodélico es un rato el juego Y los puntos de guardado Un poco desigual, ¿eh? Tan pronto te dan siete seguidos Como te dan uno cada veinte minutos Este es un punto de guardado El psicodélico es un punto de guardado El psicodélico es un academics territorial Karl El psicodélico Del psicodélico El psicodélico Leaving numerical Grupo El psicodélico ief 5 circuitos sobrecalentados, redirigirlos pero aquí puedo no, no voy a poder llegar ahí arriba ni podré eliminar esto o qué voy a morir para esto ¿no? ahora mira lo que decía, ¿no? te dan una mierda de arma al principio y luego ¿eh? bueno, voy a buscar un punto de guarda voy a cambiar de juego ahí está, el punto de guarda pero que brillos ¿de qué brillo habláis? de este juego, los brillos de este juego que le he subido yo el brillo aposta, ¿eh? que le he subido yo el brillo, no es el brillo así, ¿eh? vamos a bajarlo un poco se lo he subido yo porque no había un pijo, o sea y aún está más alto, ¿eh? de lo normal bueno está entretenido, tío que queréis que lo diga es un poco raro al principio pero son de los que no tienen tutoriales xbox mundo xbox play anywhere mira, son los retrocompatibles series x game pass no, no 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 tracy juegos a 4k ssd eso va extra de potencia no, no ya veréis que risas olvidadnos smart delivery mundo mundo xbox mundo xbox no se dice xbox se dice xbox que te vayas a la mierda